Jugaba, o sea, cuando no se me interponía los horarios, o sea, jugaba. Pero bueno, también siempre, viste, uno como que es menos motivación cuando sabés que al estar en un equipo así jugás y después vas, no sé, a los juveniles y ves que jugás contra unos chicos que, no sé, que después de ser 60 o 70 no es la motivación que tenés capaz en un partido y bueno, ya al final de, cuando estamos en las finales ya casi, viste, la cabeza ya la tenés pensando, no sé, en quiero ascender, quiero jugar a las finales y capaz te olvidás de todo lo demás, pero, o sea, yo ya, a ellos casi me lo veía ya a lo último porque, no sé, me intercalaban los entrenamientos, me interponía todo y ya casi me lo veía, tenía la cabeza también pensando en eso, pero bueno. ¿Hay alguna bajada de línea de parte de tu viejo donde te da consejos, que te habla o no sé, me tomo eso? Sí, así siempre, te da consejos, viste, como para hablar, como desde el punto de vista, pero bueno, ya, ahora ya casi no me dice nada, porque, o sea, que es cosa mía, capaz que sí, muchas veces me habla y me aconseja, hablamos, pero casi nunca se mete, viste, en nada, en lo que es, porque llegaba a ver si me enojo, esas cosas, pero sí, siempre dándome consejos y apoyándome en eso siempre. Facu, vos venías de jugar al TNA, acá en Tandil, pero fue un equipo, obviamente, con otras aspiraciones, la de mantener la categoría, hubo grandes diferencias, en qué la notaste, por ahí, en la jerarquía del plantel, por ahí, un poco, pero con el que otro tipo de cosas. No, sí, tal cual, un equipo era para mantener la categoría, para tratar de jugar, y que la mayoría de los jugadores no había juego de TNA, estábamos todos, éramos todos nuevos, más o menos, y en otro equipo la mayoría eran jugadores de Liga Nacional, y la forma de los entrenadores es totalmente diferente. Carlos y Juanma Fein no tienen nada que ver, como piensan cada uno, la verdad es que la forma de jugar de cada uno no tiene nada que ver con la forma del otro, y bueno, igual está bueno, viste, porque vas adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas formas de pensar, pero la mayor diferencia fue, es que un equipo y otro había diferentes objetivos, uno trataba de agender desde el primer momento, y el otro desde el primer momento se planteó mantener la categoría y hacer lo que el club podía, que bueno, se hizo mucho. ¿Y en el grupo cómo se sintieron? ¿Cómo fue el grupo humano? ¿Le daban la onda con los juveniles? La verdad, muy bueno, lo que, a lo que se había movido, la temporada pasada, lo que era la Liga Nacional, era totalmente distinto, esto ya era como una familia, como que estamos todos unidos, o sea, no había problema entre uno y otro, o sea, siempre que pasas en los entrenamientos, vos vas a tener el problema de que, al ser juvenil o mayor, siempre, vos te mandas una cagada y tenés menos, viste. Claro, pero no, afuera, los humanos, era todo, todo bien. Sí, eso, eso es excepcional. ¿Hicieron amigos mercantillos? Sí, yo, por ejemplo, Mario, este culo era, me hablo así todos los días, en Facebook, por lo que sea, porque es un tipo que se aconseja mucho. Yo cuando estuve de agarrado, me llamaba, hablaba, no sé, me decía que era normal, de deportida, porque yo no podía entender por qué me pasaba a mí, que es normal. Y, nada, me llamaba, me aconsejaba, voy a hacer darle lo mismo, me agarré otra vez, pero primero me escribieron en Facebook que está todo bien, que yo iba a pasar, y así todo. Para que vinieran también, para que vinieran también, para que vinieran también, vinieran mejor. La verdad que la mayoría no es todo bien. Gracias. 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 Gracias.